¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Para qué llorar Y para qué sufrir Para qué llorar Y para qué llorar Y para qué llorar Voy a ver Voy a bailar ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.